Hola Juan, bueno gracias. Y bueno, ya arrancamos con los fiscales, empezando a preparar la charla con los fiscales, a armar las capacitaciones, los sobres que se va a llevar cada uno, los grupitos de WhatsApp que tenemos con los fiscales de mesa, así que estamos en otra etapa de la campaña, a puertas adentro. Hoy hay algún cierre, hoy hay algo, por ser el último día de campaña. No, nosotros celebramos el martes, el Día de la Lealtad, e hicimos ahí un poco, una mezcla de cierre con la conmemoración de un día tan sentido a nosotros, al peronismo, así que eso fue. La verdad que estamos muy abocados a la campaña, al trabajo de la campaña, y los compañeros han estado a full repartiendo la boleta, casa por casa, con los vecinos, así que me permito un ratito para agradecerles infinitamente la militancia, el compromiso. Nosotros no pagamos correos privados, ni andamos repartiendo boletas en ningún papelito de celofán, vamos casa por casa con los vecinos a charlar y entregarles nuestra boleta, con el compromiso de nuestros compañeros, de los que conforman la lista, de los compañeros que militan con convicción, así que agradecerles infinitamente a ellos por todo este trabajo y esfuerzo que han llevado adelante. ¿Cómo ves la elección? Obviamente decir, vamos a ganar, vamos a hacer todo eso, pero también sabés y sos consciente, lo hemos hablado en otras casas, que tienen un desafío, también tienen que defender dos bancas, y siempre teniendo en cuenta lo que pasó en las PASO, decir, bueno, tomando nota de lo que pasó, decir, bueno, ¿cómo tomamos nota de eso y doblamos la apuesta o hicimos lo que tuvimos que hacer para tener una mejor performance el domingo? Sí, por supuesto que tuvimos en cuenta el mensaje del electorado en las PASO, y por eso trabajamos mucho en esta instancia de las PASO a esta elección general, conversando con los vecinos a ver cuál es su inquietud y por qué tiene que ser para nosotros Unión por la Patria la elección de este domingo 22. Así que, bueno, estuvimos trabajando mucho eso, por eso hacemos la entrega de la boleta casa por casa para ver cuál es la opinión de los vecinos, teniendo en cuenta que también la gran mayoría de los 9 Julienses en las PASO nos eligió como fuerza política al PRO, que es hoy quien gobierna 9 de julio, entonces, bueno, en esta instancia de las elecciones ya generales a nivel local, son tres fuerzas las que hay para elegir, entonces poder conversar y poder convencer a ese vecino o esa vecina de que nos dé la oportunidad a nosotros, a Unión por la Patria, de poder gobernar 9 de julio a partir del 10 de diciembre, porque bueno, la opción es darle cuatro años más al PRO para que siga en una gestión que ya está y que ya vemos cómo funciona y cuáles, digamos, las prioridades que han manejado en todo este tiempo o darnos a nosotros la oportunidad de llevar adelante todas las propuestas y los programas que tenemos que les hemos hecho saber a lo largo de todo este tiempo. ¿Y satisfecha con el haber logrado eso? O sea, ¿sentís que lograron eso? Sí, sentí. ¿El transmitir eso a los vecinos? Lo que ustedes recogen en la calle, ¿no? Las recorridas que han hecho en este tiempo. Sí, sí, la verdad que sí. Agradecerle también a los vecinos el respeto siempre por cómo nos han recibido y hemos notado también un interés en los vecinos mayor que en las PASO para acercarse a votar independientemente de lo que puedan elegir, ¿no? Al menos tener la posibilidad de charlar y de contarles nuestras propuestas y por qué nosotros entendemos que tenemos que ser nosotros quienes tienen que gobernar a partir del 10 de diciembre el municipio de 9 de julio y la verdad que, bueno, hemos hecho todo nuestro esfuerzo para que así sea y agradecerle a los vecinos siempre por recibirnos con mucho respeto y hemos notado principalmente un mayor interés para acercarse a votar en lo cual insistimos también durante toda la campaña porque, bueno, es un momento crucial el de este próximo domingo, ¿no? Sí, a votar hay que ir. Hay que votar a quien quiera, al que te padezca mejor, cortar boleta, boleta entera, lo que más te guste, pero hay que ir a votar sin duda, sin duda. Bueno, recién le preguntaba a María José, ¿cómo va a encarar también el domingo? ¿Vos qué vas a hacer? Además de ir a votar, por supuesto, pero cuál es, va a ser una suerte de ritual, si querés, ¿cómo lo vas a encarar? En general, yo suelo estar en el local de campaña, voy manejándome mucho en comunicación con los fiscales generales en las escuelas para ver cómo transcurre el día de votación. A la mañana arrancamos muy temprano para asegurarnos de tener todos los fiscales en cada una de las mesas, así que también es un día de mucho trabajo el domingo. Sí, claro, pero en lo personal, porque cómo manejar la ansiedad, cómo haces eso, porque imagino que el despertador suena temprano. Sí, se duerme poco, por eso te digo, se duerme poco. Lo poco que se duerme, te vas a levantar temprano, y hasta las 18, 20, si querés, se hace largo. Se hace largo, sí, mucho mate durante el día, mucho combustible, que es el mate para mí, así que ahí estaremos. Muy bien, éxitos para el domingo. Muchas gracias.